botoncito que está allí o por mirar este vídeo y les voy a mostrar cómo es que puede uno tener malvas ya sean de esos son de diferentes colores pero cómo es que puede uno plantar por medio de un codito lo que ustedes van a hacer es de alguna planta ya sea chiquita o grande de preferencia que sea muchísimo más grande de esta para que sea como la madre de la plantita que ustedes van a querer que retoñe por medio de coditos por ejemplo aquí podemos hacer un recorte de este codito podemos plantarlo aquí en la tierra con poquita agua cada tercera no sé tres cuatro días cada tres cuatro días podemos estar echando agua y verán que así se les va a retoñar estas plantas estas plantas pues son muy bonitas en tiempo de temperaturas de calor en realidad aquí en esta zona donde yo vivo también se dan en tiempo de fríos pero es muy poco pero ahorita como ya verán está haciendo mucho retoño estamos ahorita todavía en un